Un hombre identificado como Mateo José Vanegas Caro, de 20 años de edad, fue capturado por parte del GAULA de la Policía en zona rural de Valledupar, luego de que presuntamente exigiera 25 millones de pesos a una empresaria y además secuestrara a un ingeniero. El cargo de la Policía trasladó a este hombre a la unidad de reacción inmediata y lo puso a disposición de la Fiscalía. Un joven identificado como Mateo José Vanegas Caro, de 20 años, fue capturado por parte del GAULA de la Policía por el delito de secuestro extorsivo en zona rural de Valledupar, rumbo al sector de Cola de Caballo. De acuerdo con las autoridades, Vanegas Caro, junto a otro hombre y un menor de edad presuntamente, se hacían pasar como integrantes del ELN para extorsionar a la dueña de un negocio. Todo inició cuando el antes mencionado habría llamado a un número telefónico para arrendar carpas e indicaba que necesitaba un personal para realizar unas mediciones, esto con el objetivo de instalar carpas en un terreno en donde se llevaría a cabo un evento en el municipio de La Paz. Entonces, la propietaria de dicha empresa decidió enviar a un ingeniero que laboraba con ella sin antes encender el GPS de un teléfono celular rumbo hacia la capital del Cesar. Una vez se encontró con el ingeniero, el supuesto extorsionista realizó una llamada a la empresaria a la cual al parecer le exigía la suma de 25 millones de pesos para no atentar contra la integridad de su empleado. De igual manera, el gaula de la policía fue informada de lo sucedido y los uniformados arribaron a la zona, dando con la captura de Mateo José Vanegas Caro y de un menor de edad, el cual fue dejado en libertad, mientras que para el primero de estos le concedieron detención intramural y otro sujeto que participó en el acto delincuencial se fugó. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! ¡Todas con encendido a distancia! ¡Cámaras de seguridad! ¡Sistema de bloqueo central para puertas de carros! ¡Lámanos! ¡313-803-6453! ¡305-240-1014! ¡Diagonal 18D-2050! ¡Los Caciques!